Esto es Eni con más, con Eni Pichardo. Me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Señores, después de un gran número de audiencias y más de dos años en prisión, tras la fuerte acusación que tiene en su contra por supuesto acoso sexual por parte de su hija Alexa y su ex esposa Ginny Hoffman, el actor Héctor Parra por fin conoció su sentencia. En la audiencia de este jueves, Héctor fue absuelto de los siete cargos de abuso sexual de un menor, pero queda pendiente un cargo de corrupción de menores. La abogada del actor indicó que el próximo 18 de mayo habrá una audiencia y en esa vista se sabrá cuál será el veredicto o la sentencia final. Debo mencionar que la actriz Ginny Hoffman y su hija Alexa también tienen derecho a apelar esta decisión judicial. La otra hija del actor, Daniela Parra, salió del tribunal con mucha alegría, ya que lleva años defendiendo con firmeza la inocencia de su padre. Ay, muchas gracias, 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 gracias. Estoy leyendo todos sus comentarios. Mañana, mañana a las 10 de las 4 de la tarde, si Dios quiere y si todo sale como esperamos. Ya, miren, han pasado tantas, tantas veces esto. A fin de lograr victoria en esta batalla legal, la noche del martes, a través de su cuenta de Instagram, Daniela, junto a su novio Diego, una amiga y más de 1,300 personas que la apoyan, realizó una conmovedora meditación, una oración pidiéndole a Los Ángeles la pronta liberación de su padre, que le fuera muy bien a Héctor en la audiencia del miércoles y en cualquier otra porvenir. Daniela también agradeció por todo el soporte que ha recibido. Esa oración pidieron hacerla por otros reos que están pasando por la misma situación. Recordemos que la noche del miércoles, la representante legal de Héctor Parra formuló alegatos de clausura a favor del actor para demostrar que lo dicho por la Fiscalía y la defensa de Alexa Hoffman no debe tomarse como valor probatorio, ya que las pruebas no son suficientes para fallar a favor de ellos. La licenciada Samira Ávila también señaló que la parte acusadora sacó de contexto mucha de esta evidencia. Esta noche, al salir del tribunal, la licenciada Ávila indicó que el retraso o la decisión de hoy los tomó por sorpresa, ya que se sentían seguros de las pruebas que habían presentado. En el punto estricto está absuelto el señor Héctor Parra en los siete abusos sexuales. Vamos todavía a una segunda audiencia para el día 18 de mayo por cuanto al otro delito de corrupción de menores. Los siete tocamientos que le comenté siempre a Dani y a ustedes que no había cometido el señor Héctor Parra está siendo absuelto. Esto es, no va a ser condenado por ese delito. Tenemos un pendiente de corrupción de menores, que es otro tipo de delito derivado de, pero no en su conjunto. Vamos a esperar para el 18, tenemos la siguiente audiencia. Tenemos que ser muy, muy respetuosos de lo que va a resolver el juez el día 18. No les puedo adelantar, sí, correcto, el 18 de mayo. No les puedo adelantar más información porque todavía no concluimos. El día que ya tengamos un cierre al cien por ciento de la información, se las vamos a compartir. Gracias por su tiempo, por su paciencia. Dani está enterada. ¿Cómo te sientes? Pues estoy, estoy impactada. La verdad que estábamos totalmente confiados, estamos confiados, seguimos confiados. Como saben, fue absuelto de los delitos sexuales, que eso, gracias a Dios, es una gran noticia. Ahora solo hay que esperar a que el 18, pues se solucione, se vea. Exacto. ¿Qué me gusta que le mandas al público, Dani, que tanto te ha apoyado? Gracias, no tengo como agradecerles tanto cariño, tanto amor por ustedes, por ustedes, es que estamos aquí, que seguimos de frente, que seguimos de pie, de verdad. Gracias, gracias infinita por nunca dejarnos solos, ni a mí ni a mi papá. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo está Héctor? 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 ¿Cómo está este juicio? ¿Cómo está Héctor? ¿Cómo está Héctor? ¿Cómo está Héctor de menores? ¿Va a hacer otro juicio o está continuación? Acuérdense que es la continuación en la siguiente audiencia del 18, como lo refiero. El señor Héctor se encuentra tranquilo, entendió lo que pasó, tengo que pasar a verlo para explicarle a más detalle lo que viene el 18 de mayo permítanos tener este tiempo y esperamos tener mejores noticias después del 18 de mayo ¿A qué hora se espera eso? ¿Ya pudiste platicar con tu papá Dani? 18 de mayo, ay perdónenme ¿Eso fue un fallo abogado? ¿A qué hora es la audiencia abogada del 18 de mayo? Se las paso por favor se las paso, acuérdense el fallo fue por uno de los dos delitos, los siete abusos sexuales es absuelto vamos a esperar el 18 por eso no les voy a dar más detalles son muy respetuosas, son muy respetuosos de su señoría, necesitamos esperar el 18 para tener más información para ustedes, si yo ahorita me adelanto digo cosas que no puedo decir y ante todo esto me gustaría mostrarles un video que posiblemente ayudó al actor a ganar en parte esta batalla, tras la fuerte denuncia que hizo su hija Alexa Hoffman este fue un video que obtuvieron mis colegas del programa Chismos Reo allá en México te agarra para dar entrevistas y para que tú digas algo frente a las cámaras o que tú digas algo en una revista entonces sí me voy a juzgar estoy tratando de aguantarme muchas cosas mami que tú no sabes muchas cosas que he aguantado tu papá desde que lo conozco muchas cosas muchas cosas por las que me divorcié ajá ¿y a mí qué? ¿ves quién es la que me está metiendo? te estoy diciendo esto que está pasando ahorita lo que tronó ahorita mami en frente a las cámaras es algo que he venido guardando desde hace muchos años mami es algo sí por eso siempre me lo dices siempre me lo dices siempre me lo dices a tu papá de 40 mil formas le he pedido Héctor no le metas cosas a la nena no te comportes como niño no te comportes con tu hija como si fueras ¿y a mí qué? de su papá por favor no le estés metiendo chantajes de ay sí es que yo le caigo mal por eso te doy no es chantaje ¿crees que le importa? ¿crees que le importa si le cae mal a las personas? ok pero para qué te lo mete si no le importa no te lo tiene por qué decir algún día yo te he dicho ay yo siento que no le caigo bien a Paulina ¿te he dicho yo eso? no sé no me importa ve ve o sea muchas cosas que mi papá habla mal de ti pero mira tú hablas perfecto ¿verdad? yo no hablo perfecto mi amor yo nada más te estoy diciendo mamá como quieres que te traten trata ok mamá esto esto ya lo tengo que parar si tú si tú sigues hablando sin mi papá yo voy a hablar mal de ti con mi papá te vas a vivir con ella ok ya es demasiado traes unos traes unos unos manejitos que yo ya yo ya no yo ya me cansé de estarme parando de cabeza ¿y te das cuenta por qué soy así? ajá ¿por qué? porque aquí te digo una cosa y porque allá te manejan otra cosa vengo a tu papá ¿qué? que quiere hablar conmigo que porque tú con él eres diferente a cómo eres conmigo y que y que tú le cuentas unas historias allá y me cuentas otras historias yo tengo una vez ya el mensaje que me mandó diciéndome que necesita hablar conmigo enséñamelo tú no ya estoy contigo ¿no? ay pobrecito yo no tengo ningún mensaje que te va a pedir mi teléfono yo solo os voy no me interesa tener nada él dice que tú vas y le manejas las cosas diferentes a él entonces las cosas quiero que me las digas como son a ver ¿por qué le dijiste que no iba a ir yo a la grabación? pues porque Alberto ¿por qué? porque no ibas a ir sin Alberto ajá ¿y por qué le dijiste que no ibas a ir a ver? le dijiste que tú no querías ajá ajá ¿y por qué no querías? pues que no me caí ¿por qué no te cae quién? ¿no te cae bien? ajá ¿no te cae bien Alberto? ajá ok entonces no tienes nadie que salir en esta casa ok ajá entonces arregla con tu papá ahorita que te vas a vivir con él y bueno pues como he mencionado antes la otra hija de Héctor Daniela Parra ha dicho que Alexa simplemente está siendo manipulada por su madre y ha señalado que seguramente la pareja de la actriz y no su padre fue quien realmente abusó de ella después del largo pleito legal Daniela dedicó un emotivo mensaje a Alexa hace unos días en el que le pedía que abriera los ojos ante el verdadero enemigo el cual no era su progenitor Daniela estimó que la relación con su media hermana se ha acabado que aunque al inicio de este proceso legal manifestaba cariño por ella ahora no puede querer a alguien que la ha lastimado tanto y bueno pues como ya les dije Héctor Parra fue absuelto de los siete cargos de abuso sexual de un menor pero queda pendiente un cargo de corrupción de menores antes de terminar me gustaría saber su opinión al respecto ¿está usted de acuerdo con esta decisión judicial? déjeme su opinión en la parte inferior de este video ya que sería súper interesante leer su comentario de esa manera termino esta edición agradeciéndole su tiempo y su confianza invitándolo a que me siga en todas las redes sociales también a que se suscriba a este canal en YouTube nos vemos mañana en otra edición de Enicomás un breve informativo siempre con la verdad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!